¡Eso es malo, Dios mío! Al lado de la calle, parale el dedo gordo, pidiéndole un raite y vamos a ver su interacción con él. Jonathan, saludos. Ok, entonces, algo que nosotros como oficiales tenemos que estar atentos, y más que nada en los últimos años, es sobre salud mental. Si bien esta persona tiene una playera que dice veterano, no sé si lo había notado, y no quiere decir nada bueno, nada malo, solo. Pero en contexto, lo está tratando de parar como para pedirle un raite, pero al mismo tiempo le está diciendo que no necesita nada. Eso es raro. Está queriendo parar a la mitad de la carretera, eso es raro. Al parecer, el oficial llegó aquí porque movió esta persona unos conos, también es raro. Entonces, como oficial tenemos que empezar a ver qué problema de salud mental estoy lidiando con esta persona el día de hoy. El hombre que está aquí le dice que no necesita nada. ¿Qué estás haciendo aquí, amigo? El oficial aquí tiene que hacer una decisión. Esta persona lo va a ignorar. El oficial necesita decidir si tiene o no tiene una razón legal para parar a esta persona. para detenerlo, aunque sea temporalmente, por sospecha de algún crimen. Lo ignora él y va a pedir raite en la carretera. Entonces, el oficial tiene que decidir, ¿tengo un crimen o no? Yo no sé de qué cono está hablando el oficial, si en verdad fuera una infracción o no lo que movió. Si fuera una infracción, tal vez tengas más. Si no, a veces uno tiene que esperar para refuerzos y no forzar la mano. El oficial decide que lo va a detener. Le pide su identificación y él lo está ignorando. En esta posición que está, obviamente, se está resistiendo de una forma pasiva. No está atacando al oficial. O sea, donde está el oficial aquí de esta manera, si la persona lo quiere atacar, se le va a echar encima. Y ahí va a haber un problema grave. Entonces, esta persona no está queriendo atacar, sino simplemente no está queriendo que lo controles. Que son dos cosas distintas. Aquí hay varias técnicas que se pueden utilizar. Ya cuando el oficial tiene el control en la parte de atrás. Hay una técnica que se usa en Krav Maga, donde puedes meter las manos por detrás, levantar hacia arriba y aventar al sujeto al piso para tratar de controlarlo. Ahora, no lo quieres hacer en pavimento, especialmente con el peso del oficial. Vas a lastimar a esta persona gravemente. Entonces, quieres aventarlo, obtenerlo en un lado probablemente en el pasto. Pero el oficial no trata de eso. Trata simplemente de forcejar con esta persona que, en mi opinión, tiene indicios de un problema de salud mental. No sé qué es lo que le está colgando por debajo de esta bolsa al sujeto. Me parece que es su cartera solamente. Ahora, el que está llegando acá es el jefe de policía de este pueblo. Que ve a su oficial lidiando con este sujeto y trata de intervenir. Entonces, empieza él a forcejear y a tratar de salir de ellos. Entonces, primero no lo tenían bajo control. Curioso es que cuando primero que vino el jefe de policía lo detuvo un poquito y no parecía que se iba a dejar de estar. Al final cambió de parecer. Carolina Artis, saludos. Mari Leiva, saludos desde Indianapolis. Luis, ¿cómo estás? Ok, ahora el oficial va a sacar su taser. El taser es una arma eléctrica para tratar de controlar a una persona que en este, suponiendo. Ok, aquí voy a suponer que el oficial tiene la autoridad de detenerlo. Porque todavía yo estoy en cuestión y no estoy seguro con la información que tengo del video si tuvo o no. Entonces, voy a suponer que tuvo la autoridad de detener a la persona. Va a sacar su taser. El taser, como lo tiene guardado, está para lo que en inglés le llaman un cross draw, que se va a sacar del lado con la mano fuerte del lado contrario para sacar el taser. Ok, eso es como eso es como lo tiene puesto ahí para poder sacarlo. Necesito usar su mano fuerte, pero no ha practicado. Ok, este oficial claramente tiene dos problemas y disculpa que se los llegue acá, pero un problema va a ser su condición física que está gastado. O sea, necesitas moverte un poquito más y practicar y sacar las armas. Yo soy instructor de taser y cuando estamos dando clases de esto, necesita uno practicar sacarlo una y otra vez para que cuando llegue a una situación así, no estés batallando como lo está haciendo aquí el oficial. Ahora, lo otro que está haciendo es que ya tiene las manos ocupadas, sacando sus esposas de un lado y tratando de lidiar con el taser. Esto no es más que falta de entrenamiento. Es lo que es. Yo no sé cuánta experiencia tiene el oficial en la carretera si no le tocan situaciones así muy seguido, pero es una situación donde el oficial claramente no está acostumbrado a lidiar con esto. El taser, les vuelvo a decir, la forma que lo está sacando él allí no es la forma indicada de sacar el taser. El taser, como lo tiene el puesto, tiene que sacarlo con su mano principal o su mano de su arma. En este caso, él está sacándolo con la mano izquierda. Mi agencia lo cargamos en ese lado para sacarlo con la mano izquierda, pero como lo tiene, por eso le está navegando. Otra vez, creo que no está practicando suficiente con sus armas. Ahora, cuando tiene las manos ocupadas y nosotros cuando tratamos de detener a las personas, hasta que los tenemos controlados, no vamos a sacar a esas esposas. Y eso es para todos mis compañeros oficiales. Yo creo que muchos de ustedes saben esto. Cuando uno va a detener a una persona y le dice, estás bajo arresto, lo primero que vas a hacer no es sacar a las esposas. Lo primero que vas a hacer es controlar a la persona. Ya que están estas muñecas listas para poder las esposas, es cuando las vas a sacar. Si no, simplemente te va a estorbar el tener las esposas en la mano, como pasó aquí. Le voy a regresar nada más poquitito para que volvemos a ver ahí. Ok. Tiene él que sacar el taser y lo que saca es... Tiene en una mano las esposas, por eso no puede sacar el taser porque las tiene ocupadas. Y del otro lado va a sacar el taser. Ahora, suelta a las esposas. Ahora ya no tienen las esposas. Y esta no es la forma de manejar el taser. Bien confundido. Lo saca y este individuo está simplemente, no quiere que lo controlen. Luego va a patear el taser. Ahora, debido a las reglas del Facebook, me voy a pasar una de esas porque no puedo enseñar mucha violencia. Pero lo otro que hace el oficial aquí es que le da taser a su propia mano. Ok. Ahora, ven al fondo. Ahí están las esposas en el piso donde lo tiró. Ahora, espero que tenga otro set de esposas para detenerlo porque si no va a estar más difícil. Ahí se dio toques él mismo. Nos falta entrenar, entrenar y entrenar. Vamos a ver qué sigue pasando con esto. Ahora, se dio toques el oficial. Lo otro que estoy dando cuenta es de que ya está bien gastado. Y a todos nos pasa. O sea, no somos superhéroes que nunca nos vamos a cansar. Sí, nos vamos a cansar. Pero tenemos que entrenar para poder defendernos y para poder protegernos a nosotros y al público. En mi opinión de nuestro oficial, pues le falta un poquito de eso. Celia Esquivas. Cariño, ¿cómo estás? Necesita tener mejor condición física. Así es como es. Entonces, el oficial ya está gastado por su peso. El taser ya está ya cayéndose por la mano. Y esta persona... Y yo entiendo, es difícil controlar a una persona. Trata de controlar a un niño. Pone no mucho, de un año. Trata de ponerlo en su cinturón de seguridad, en su car seat, en su asiento infantil, sin que el niño quiera. Vas a ver qué difícil es. Ahora imagínate con un adulto. Terminan cayendo al piso y terminan batallando los dos, forcejeando con él mucho rato. Llega una persona, de hecho aquí una mujer, le empieza a gritar a él. Y este hombre todavía no está ni peleando con ellos. Simplemente se está resistiendo, ¿ok? Que es diferente. Cuando uno le toca a una persona que te quiere atacar, que te quiere hacer daño, es diferente a una persona que nada más no quiere que la controles. Y es lo que está haciendo aquí. Aquí, pasan minutos, logran pedir ayuda y empiezan a llegar más oficiales. Y aquí es donde todavía se me hace más curioso. Ok, se empiezan a pedir, se le cae el radio, se le cae el equipo, ya nada más está bien desgastado el oficial. Lo pueden escuchar. Tanto a que ya nada más lo dejó solo al jefe, que lo está tratando de detener. Estos samaritanos que están al lado, en Colorado hay una ley que si un oficial te pide ayuda para efectuar un arresto, estás obligado a darle ayuda. Ahora es muy raro que lo hacemos. Pero te pueden poner cargos por no ayudar. Ahora, estos no están ayudando, están haciendo bola. Y como ven, el oficial lo que está haciendo aquí es gastar tiempo. Y saben, les soy honesto con ustedes. A mí me ha pasado, donde hemos tenido pleitos en la calle, está uno tan desgastado. No tanto lo físico, lo emocional, la adrenalina que se te viene, que cuando terminas el pleito, te quedas así como que hijo de su madre. Ahora te falta el aire. Es difícil respirar con el chaleco, pero por eso tenemos que practicar y por eso tenemos que entrenar. Muy apenas puede hablar, está pidiendo ayuda. ¿Cuánto salió la demanda, Adrián? Algo, la verdad no hubo demanda. Le pusieron cargos al sujeto por asaltar a los oficiales, etcétera, etcétera. Va a seguir el oficial otra vez, llega acá, pero ya está, ya está gastado el oficial. Ya dio lo que pudo dar. Y ya, si no puedes más, pues súbete el endivido a los pies. Puedes tratar de controlarlo de esa forma. Sigue batallando con él todavía por varios minutos. Hay una técnica que le llaman el high and low para hacer un arresto. Donde, y me parece que aquí la están tratando, donde un oficial, si nada más son dos oficiales, un oficial se va a la parte de arriba del cuerpo del sospechoso y el otro se va a la parte de los pies. Y trates de controlarlo de esa manera. Saludos Jorge Solís, o Jorge Luis, perdón. Edson, saludos. Ya tiró hasta el radio. Se oyen las sirenas. Cuando uno necesita ayuda como oficial. No hay ni un sonido más bonito que escuchar que ya vienen las sirenas de tus compañeros. Sigue, ok. Entonces empiezan a llegar más oficiales. Todavía hay esposas tiradas por todos lados. De hecho, esto que tiene aquí el jefe de policía en la mano, es una macana, es un batón, un asbatón que se expande. Este lo usó y le pegó en la cabeza al jefe de policía durante este estrago que están teniendo. Ya está esto oficial, todo gastado. Ahorita van a llegar todos los compañeros que están trabajando. Al final de cuentas, llegan tantos compañeros que también a veces es demasiado tener tanta gente ahí. El jefe de policía con la camisa rota le dieron un golpe en la cabeza. ¡Vamos a llegar! No. ¡Vamos a llegar más. ¡Vamos a llegar! ¡Pufe! Hay solamente tantos cuerpos Que le puedes poner Arriba otro cuerpo Para poder controlarlo Pero van a seguir llegando patrullas Bueno, casi casi es este Cuando un oficial necesita ayuda Y sea como sea Si es por su condición O por cualquier otra cosa Vamos a salir, vamos a ayudar Ahora, el sujeto sigue diciendo Cosas irracionales Empieza a hablar de Dios Empieza a hablar de cosas Que no están pasando en ese momento Que claramente indica una persona Que está en crisis mental Que si ponemos atención Desde el principio Se puede notar Y yo sé que es difícil en el momento Y quiero darle beneficio de la duda A todos mis compañeros Pero también al mismo tiempo Necesitamos ponernos al tiro Necesitamos estar preparados Necesitamos entrenar Y estar en condición física No tienes que ser el mejor atleta Pero lo suficiente Para poder cuidarte a ti Y a la ciudadanía Que es lo que nos encargan Y también a tus compañeros Termina analizando a esa persona Ya después de que llegó Toda la cabalgada Allá atrás está el jefe de policía Lo siento Él hizo lo que pudo La verdad fue el que más se metió ahí A tratar de controlar a este individuo Pero esto fue un caso Donde el individuo No estaba todavía tratando de atacarte ¿Ok? No estaba de una forma Atacándolos De una forma violenta Estaba solamente resistiéndose Y así difícil puede ser Y yo sé que es difícil Pero tenemos que Hacer un poquito mejor Los saludo rapidito Aquí Jordi Invenega Saludos desde Tampa Willy Hernández Saludos desde Califas Sargento Saludos Silver Gaedo No pudieron controlarlo Entre dos Dice No cabe duda Que el exceso de donas Así pasa Así pasa cuando sucede Bueno eso es todo por hoy Se despide el Sargento Cornejo Hasta la próxima Mat ¡Gracias!